Último orador en esta discusión en lo general del dictamen y tiene el posicionamiento a favor del dictamen el senador Manuel Cavazos Lerman. Con su permiso, senador presidente, amigas y amigos. El PRI está a favor de la Ley de Ingresos 2015 por las siguientes razones. Porque ayuda a la gente y ayuda más al que menos tiene. Porque tiene un profundo sentido social. Porque apoya a las empresas, sobre todo a las micro, pequeñas y medianas. Porque es progresiva, paga más el que más gana. Porque no contiene aumento de impuestos cumpliendo con el Pacto de Estabilidad Tributaria. Porque le da al Estado mayores ingresos para cumplir sus compromisos con las familias mexicanas. Porque las finanzas públicas dependerán menos de los ingresos petroleros. Porque promociona el empleo, el empleo en general y de los grupos vulnerables en particular. Porque establece nuevos subsidios para fomentar el empleo de los discapacitados, el bienestar de los trabajadores y la cruzada contra el hambre y la enfermedad. Porque fomenta la aceleración del desarrollo económico del 2.7 al 3.7 sin caer en burbujas ni en espejismos. Porque limita el crecimiento del gasto corriente y aumenta la inversión en beneficio del crecimiento económico sostenido, estable, sustentable e incluyente. Porque mantiene una política anticíclica responsable para mitigar los efectos de una economía internacional volátil, errática e impredecible. Porque implica un déficit responsable que es temporal, multianual, con una trayectoria anunciada, sostenible y se destina a financiar la inversión más que el gasto corriente. Estas son las cuatro características de un déficit responsable. Porque maneja la deuda con responsabilidad al usarla para proyectos autofinanciables y sujetarla a límites que no hipotequen el futuro de las próximas generaciones. Porque los límites a la deuda reconocen la capacidad de pago del país y por eso se mide con respecto al Producto Interno Bruto y se mantiene en porcentajes razonables. El coeficiente deuda PIB es de 42% en México, de 50% en América Latina, de 78% en el mundo y de 103% en las economías avanzadas. Porque promueve la eficiencia global de la economía, facilitando su recuperación gradual y el arribo a su nivel potencial. Porque incorpora la instrumentación de las reformas estructurales con el propósito de que rindan frutos palpables en el corto, mediano y largo plazo. Porque demuestra lo acertado de la reforma sandaria que proporcionó ingresos adicionales que compensaron la caída en los ingresos petroleros. Sin reforma, se hubiera tenido que disminuir el gasto social y de infraestructura, abortando la recuperación y convirtiendo la esperanza en desesperación. Porque reconoce que los aumentos de precios de principio de este año fueron temporales y reorienta la inflación hacia su tendencia establemente decreciente, 3%. Porque mantiene un tipo de cambio sustentable y promotor de la exportación para que la economía se mantenga en la senda de la recuperación. Porque fomenta la formalidad, paso necesario para incrementar la competitividad y el acceso a las prestaciones sociales que mejoran el bienestar de las familias. Porque fortalece la capacidad de fiscalización y esto se traduce en ganancias a la eficiencia recaudatoria. Porque disminuye la evasión y la ilusión fiscal, aumentando la base grabable para que más mexicanos apoyen el desarrollo nacional. Porque se disminuye el plazo para la devolución del IVA en sectores prioritarios como la exportación, el campo, la inversión en activos fijos y la producción y distribución de alimentos y medicinas. Porque se beneficia a los estados y municipios, ya que la recaudación participable aumenta a pesar de la caída en los ingresos petroleros. Porque se protege y apoya a los municipios al decretar que los recursos federales que les corresponden se les entreguen en los cinco días establecidos por la ley so pena de aplicar sanciones por incumplimiento. Estas razones que apoyan la ley de ingresos nacen de un análisis sistemático, integral, secuencial y armónico. Si bien el gris conduce al blanco y negro, hay quienes ven en la penumbra del presente el preludio de un crepúsculo y se encaminan a la oscuridad. Nosotros vemos el advenimiento de una aurora y caminamos hacia la luz y pensamos en la luz. Como dijo Buda hace veinticinco siglos, lo que piensas eres, lo que piensas atraes, en lo que piensas te convertirás. Nosotros pensamos en un México próspero, incluyente, seguro, con educación de calidad y con responsabilidad global. Hacia allá apunta esta ley de ingresos. Para eso sirve esta ley de ingresos y por eso vamos a votar por esta ley de ingresos. Muchas gracias.